Solo siete candidatos cumplieron con las condiciones para participar en el debate demócrata que se realiza en la Universidad Loyola Marymount en Los Ángeles. El ex vicepresidente Joe Biden, el alcalde Pete Buttigieg, los senadores Amy Klobuchar, Bernie Sanders y Elizabeth Warren, el empresario Andrew Yang y el activista multimillonario Tom Steyer, que entró tarde a la contienda y se presenta en su primer debate oficial. Ausentes por no tener los requisitos de recaudación de fondos y encuestas populares, el exsecretario de vivienda Joaquín Castro y el senador Cory Booker. La senadora Kamala Harris puso fin a su campaña presidencial a principios de este mes, haciendo que el campo reducido sea menos diverso. Los candidatos que quedan son candidatos que en diferentes maneras representan parte del electorado. El hecho de que no han recibido alguno de ellos el apoyo necesario como para reunir las calificaciones que requiere el partido de Morda, también dice un poco de la organización que ellos tienen y del apoyo que tienen en la base. Yo creo que dentro de todo vamos a tener un candidato que puede llegar a ser de frente a Donald Trump en las elecciones de 2020. Al haber menos candidatos en el escenario, los aspirantes a la presidencia tendrán más tiempo para hablar sobre temas cruciales, como el futuro de la reforma de salud, la economía, inmigración y la crisis de personas sin vivienda que en Los Ángeles se ha vuelto un problema crítico. Y el otro tema que va a estar presente, que no puede llegar a no estar presente, es el hecho de que ayer el presidente va a ser sometido a un proceso de juicio político a partir de la decisión de la Cámara de Representantes de ayer. El debate es particularmente importante para candidatos considerados marginales como Klobuchar y Yang, ya que será su última aparición nacional antes del plazo de fin de año para recaudar fondos.